¿Y acá arriba el reposito que hay en la torre, no? Que le mete la antena de arriba Si, pero no aparecen ahí, no es un garage Claro, no es un garage No, pero ahí vamos a revisar El taller allá abajo, al lado de la estación de servicio No vaya Acá hay un flaco, boludo ¿A dónde? Ah, era un zombie, nada que ver No, era un zombie de costado, parecía un flaco con mochila, boludo Estoy yendo para el auto